Nuestros expertos han revisado tanto los vehículos seminuevos de Lexus que les han cogido cariño y ya, ya no quieren venderlos. Ya empezamos. Todos los Lexus cuentan con certificación de kilometraje y uso anterior. En fin, y bueno, es que además los puedes probar sin compromiso. Espera, 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 no, 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 no. Seminuevos cuidadosamente revisados por nuestros profesionales.